Hoy os vengo a hablar de una app que a mí personalmente me gusta mucho, de hecho siempre os la recomiendo en los directos, la habréis visto y algunas veces, y es la app Audible. Es una app que sirve realmente pues para escuchar libros. Y me diréis, uff, qué aburrimiento. No, no, espérate, seguro que te ha pasado alguna vez de que quieres escuchar algo, te pones tus airpods, tus auriculares y dices, es que no me apetece ninguna música, tampoco me apetece escuchar ningún podcast ahora mismo, me apetece escuchar algo, pero no sé el qué. Pues bien, aquí entra Audible. Es una aplicación que es de libros, con lo cual no son todo novelas, o sea, si no te gustan las novelas no hay problema, de hecho, novelas creo que no he cogido ninguna, yo aún no me he leído ninguna, pero sí libros muy interesantes, por ejemplo, libros pues de alimentación, libros de cosas de deporte, libros de psicología, o sea, realmente tenéis un montón de cosas, incluso novelas de a día de hoy, ¿no? Incluso algunas narradas por el propio escritor, ¿no? Como el caso de, por ejemplo, El Ángel Martín, el libro muy conocido y, por cierto, muy recomendable, sobre todo yo me lo leí así, que es el libro Por si las voces vuelven. Y es muy emocionante porque hay algún capítulo del que se le nota esa voz ahí, emocionado leyendo su propio libro, así que sin duda la recomiendo mucho. Y ahora os voy a explicar un poquito cómo funciona para que la veáis, realmente tenéis 30 días gratis de prueba, yo siempre digo lo mismo, te apuntas, te desapuntas en el mismo momento porque no te olvides, a cancelar si al final no la utilizas, pero 30 días que es un mes entero y realmente a mí me va genial, sobre todo a la hora de dormir, por ejemplo, muchas veces me lo pongo para dormir o incluso cuando salgo a correr no me apetece ninguna canción ni nada y dices, pues mira, me pongo algo que me interese mucho y realmente vas concentrado en lo que te dice y al final el entreno se te pasa volando. Pues bien, ya tengo la aplicación aquí abierta para que veáis un poquito cómo va, esto no es promoción, por cierto, ni nada, simplemente me apetecía compartiros esta app. Y, por ejemplo, arriba de todo podemos ver tendencias, ¿de acuerdo? Son, por ejemplo, libros que ahora mismo pues están en tendencia, ¿no? Sería un poquito como un Netflix, ¿no? Al final simplemente eliges lo que quieres. Luego, por ejemplo, abajo pues ves que muestra los títulos de la semana, hay libros que son como muy de hoy en día. Luego, por ejemplo, aquí ya tirando un poquito para abajo, por ejemplo, pues el Hobbit. Por ejemplo, yo el Hobbit lo tengo pendiente aquí porque sinceramente he visto la peli y no me acaba. Y el libro ahora mismo no tengo tiempo suficiente como para ponerme a leer. Y sí que es cierto que mientras hago según qué cosas, ponerme los auriculares y darle play al Hobbit, pues es algo que tengo pendiente, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Teníamos por aquí el Hobbit, por ejemplo, y luego más abajo pues tenemos un poquito de todo. Desde aquí nos deja elegir bastantes cosas. Por ejemplo, si le doy a desarrollo personal, veremos, por ejemplo, encuentra tu Persona Vitamina, que este libro yo estoy con él. La verdad, El Poder de la Hora muy recomendable también, este me lo leí en su día. Y por ejemplo, uno que os recomendaría muchísimo es, a ver si lo encuentro, el de Neurofitness. Está súper bien este libro, a mí me gustó mucho. Y aprendí un montón de cosas de realmente del cerebro, ¿no? Que a mí personalmente me parecen cosas muy interesantes. Otra sección que también recomiendo bastante es la sección de Biografías y Memorias, ¿no? En este caso, como vamos a ver, bueno, tenemos al principio el de Alana Obregón, pero por ejemplo, El 50 Palos de Paudonés me parece un libro que está muy bien también. Y por ejemplo, Los Años del Silencio también es genial este libro. Dicho esto, luego, por ejemplo, si vamos a mi biblioteca, yo aquí puedo ver los libros que tengo que me he descargado. Por ejemplo, Hábitos Atómicos, por ejemplo, es un libro que empecé hace un tiempo y está súper bien. Lo tengo ahí en la mitad, la verdad que lo tengo que retomar. Y arriba, como veréis, tenemos todos los títulos, no comenzados, en progresos, descargado, finalizado. Porque también esto lo puedes descargar en libro. Si, por ejemplo, vas a hacer un viaje en avión, que sabes que tienes que desconectar el teléfono, lo puedes descargar como si fuera la música de Spotify o Apple Podcast. Y luego simplemente lo escuchas cuando quieras. Con lo cual, es una aplicación que, como os digo, os recomiendo mucho. Os recomiendo que la probéis sobre todo. Ya os digo, son 30 días gratis de prueba. Y os dejaré el enlace aquí abajo, por supuesto, en la descripción. Y por supuesto, contarme, porque sí que algunas veces me habéis dado el feedback en plan ¡Ay, MyAlen! Me ha encantado esa aplicación. La verdad que está súper guay. Y sabéis que siempre me gusta recibir vuestro feedback realmente si mis recomendaciones os gustan o no. Dicho esto, ya lo sabéis. Nos vemos, como siempre, en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!